Muy buenas a todos, soy Homerloco y aquí estamos de nuevo en Xenoverse 2, la batalla ultrafinal y super épica. Y he hecho algunos cambios en el mazo, ¿vale? Ahora los vais a ver. Básicamente he cambiado a Hit por Piccolo y a Goku Blue por Yanenba, ¿vale? ¿Por qué? Pues a Hit por Piccolo para hacer la técnica esa de que si consigo en algún momento el ataque definitivo, poner solo a Piccolo. Y a Yanenba para quitarle a él su ataque definitivo. Básicamente es eso. Entonces, su Satán, ¿dónde puede ponerlo? ¿Aquí o aquí? Vale. Vamos a empezar así, ¿vale? Vale. Si puedo matarle ya su super boost, estaría bien. Y sin que palme Yanenba, claro. Eso también estaría bastante bien. Porque al Yanenba me lo he puesto básicamente para contrarrestarlo del ataque definitivo cuando le mate a Mr. Satán. Pero claro, ahora Mr. Satán me lo ha puesto en el otro lado. El mamonazo. A ver. Es que este va a caer, tío. Este Vegeta va a caer directamente. Sí. Sí, 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 sí. Y este Yanenba también. ¡Bien! ¡Oh! No, no ha caído. Pero obviamente este Goku Super Saiyan 4 no me da para matarle a su Super Buu. Porque es una figura de velocidad y ya sabéis lo que pasa con las figuras de velocidad. Que no hacen una mierda. Me ha matado encima la... La única figura que tenía de ataque. A ver. Obviamente me va a matar a Yanenba. Es un hecho. Es que ese Satán no lo va a quitar de ahí nunca. No lo va a quitar de ahí nunca ese Satán. No lo va a quitar de ahí nunca ese Satán. Antes no estaba en una casilla de activación. Hubiera sido muy buena oportunidad para que yo le hubiera puesto a mi... ¿Cómo se dice? A mi Vegeta atacarle para matarlo directamente porque no le hubiera dado el ataque definitivo. Así que creo que la próxima vez lo que voy a hacer va a ser poner al Vegeta ahí e ir reiniciando hasta que vuelva a ponerme al... Al Mr. Satán ahí atrás desprotegido. Tal cual. Es que esta figura de 18 es buenísima, tío. Tiene ataque y velocidad. Es muy buena. Este no le va a hacer ni cosquillas. Me tocó el Super Saiyan 4 de velocidad. No el de... No el de ataque. Y es lo que pasa. Vale. Pues vamos a probar. A ver... Solo... A testear qué pasa ahora cuando ponga Piccolo... A hacer el ataque definitivo. El solito. Tiene un multiplicador de por 3 de velocidad. Ya lo veis. Para ver si puedo empezar el primer turno. Aunque creo que ni eso va a dar. No, no. Realmente ha sido malgastarlo. Porque podía haberle puesto otra cosa de ataque. La verdad. Y es capaz el Super Buu de matármelo ahora, ¿eh? Directamente. Aguantado. No sé ni por qué. Vale. No hace nada de daño. Gracias al Piccolo. Vamos a ver. Vale. Le ha dado el definitivo. Pero claro, yo ahora no tengo a Yanemba para... Para contrarrestar eso. Así que mal. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? A ver qué pasa. Al menos el turno lo empiezo yo. Obviamente no va a dar para matar al Gogeta. Ni de puta coña. Eso ya lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente. Pero bueno. Me quita 20% de daño recibido. Y él se sube todo el ataque. Todo lo que tú quieras. Vale, vale. Vale. Obviamente que no le hace nada. Y Piccolo tampoco tiene el fuerza suficiente para hacerle nada. Encima va con ataque bajado. Por lo que os digo. Por lo que Vegeta me quita... Buah, 4-0. Nada, nada. Imposible. Vale. Pues voy a probar lo que os he dicho. De... De matarle al Mr. Satan a la primera. Y a ver si así... Yo qué sé. Puedo hacer algo. Obviamente derrota absoluta. Me ha dejado sin figuras. Vale. Vamos a volverlo a intentar. Voy a hacer eso, eh. Voy a estar reiniciando hasta que me ponga... Hasta que me ponga... Al Satan donde yo quiero. Ay, claro lo digo. Ay, me da rabia que no se pueda saltar esta mierda. En fin. Vale. Tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Y tú te vienes aquí. Está en casilla de activación. No me mola. Porque le va a dar el definitivo igualmente. Y me llanema me lo va a matar. Eso no me sirve de nada. Eso no me sirve de nada, tío. Encima empieza él. Tenía... Es que... Tenía mucha velocidad. Es que ese Mr. Satan... Ya lo vimos en no sé qué capítulo. Que tenía 9000 y pico de velocidad. Al menos apenas tiene ataque. Una figura inútil totalmente. En fin. En fin a este super búho que recupera la mitad de la vida. Vale. Ya tiene el definitivo. Lo que no sé es si eso del definitivo lo puede hacer más de una vez. Vamos a verlo un momento. Vamos a verlo. Se puede repetir. Que no lo haya matado a la primera me parece un poco lamentable. Pero voy a probar esto. Al menos que el definitivo... No me mate al maestro. Voy a sacrificar a Piccolo. Pero al menos... Ya os digo. Le pongo más 5000 de defensa al maestro. A ver si puedo aguantar algo. Y que no me toquen las demás figuras. Esto no debería hacerme nada de daño. Y aún así me hace 500. Bueno. A ver. A cuánto me quedo. Vale. El Piccolo sí que me lo mata. Y ahora este me remata. Me he quedado. Vale. Tengo ataque definitivo. Tengo ataque definitivo. A ver. Un momento. ¿Qué es lo que le tengo puesto a este? Vale. A ver, esto va a ir tal que así. Obviamente el maestro no me lo pueden tocar. Espérate, he de pensar. Sí, lo voy a dejar así. Lo único que con el satán no me da. No me da para empezar el turno. Si empezara el turno todavía, pero no. No me da para empezar el turno. Es que aún le aguante el Mr. Satán ese, tío. Chaval, que potra. Qué potra. Espero que ahora no le vuelva a dar el definitivo. Bueno, no, el Mr. Satán no lo tiene en casilla de activación. Así que no debería. Hubiera preferido que... ¡Sí que le da! Pero si no estaba en casilla de activación. En fin, no entiendo nada. No entiendo nada. No, van todos con la defensa, saco. Este seguramente caiga. Vale Pues lo he de dejar así Lo he de dejar así Me da para empezar el turno Pero no para matarle a Bogeta Al menos Un tercio de la vida fuera No, pero claro Ahora me quita daño infligido Y ese se sube la defensa Así empieza segundo Y bla 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 Es que se nota un montón Que me quita El daño que me quita Ya verás Este Goku encima No va a hacer nada de daño 400 Nada Es que no hace nada No hace nada Nada Ala Otra derrota Pa' la saca Este ya me mata Directamente Pues Nada Una derrota más Segundo intento Fallido Así que Mañana Volveremos a intentarlo Me voy a quitar al Janemba ese Porque no sirve de nada Y miraré Que otra figura Me puedo poner Así que nada Nos vemos mañana Con la Siguiente revancha Apoyad El vídeo Que ya sabéis Que ayuda muchísimo Y Nos vemos Adiós